Hola, ¿qué tal amigos de nuestro programa Dulce Hogar? Mi nombre es Lía Milena Bolaños, soy de la Escuela de Pastelería Adalia Cakes de Bogotá. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa torta de chocolate. Tomen papel y lápiz para anotar nuestra receta. Estos son los ingredientes. Los ingredientes para nuestra torta de chocolate son 168 gramos de harina de trigo, 2 gramos de polvo de hornear, 44 gramos de cocoa, 161 gramos de azúcar granulada, 116 gramos de huevo, 90 mililitros de aceite, 7 gramos de esencia de vainilla, 2 gramos de sal y 176 mililitros de leche entera. Listo, ya anotamos nuestra receta, vamos con el procedimiento para preparar nuestra torta de chocolate. Entonces, en un bowl vamos a juntar el azúcar y el aceite. Aceite puede ser, debe ser un aceite de muy buena calidad. Integramos los ingredientes y luego agregamos los huevitos. Mezclamos e integramos muy bien. Recuerden, amigos, que esta es una receta que podemos preparar a mano, muy fácil. Además es muy deliciosa y es una torta que a todos nos gusta, sabor exquisito. Una vez mezclados los huevos, vamos a agregar la leche. La leche es entera. Mezclamos, integrando. Recuerden que nuestra escuela de repostería Dalía Cakes está ubicada en Bogotá, en el barrio El Prado Veraniego. Tenemos cursos para aficionados básicos, pero muy buenos, personalizados y muy prácticos. Listo. Ya mezclada la leche, entonces vamos a agregar la esencia. Esta receta dice que vamos a agregar esencia de vainilla. Puede ser esencia de vainilla blanca o puede ser también negra. Cualquiera de las dos nos funciona perfecto. Listo. Mezclamos. Y ahora juntamos los ingredientes secos con la harina. Entonces mezclamos harina. Mezclamos cocoa. Muy bien. Mezclamos una pizca de sal. De acuerdo a la receta. Y mezclamos el polvo de hornear. Esta mezcla se hace con suavidad. Que no se nos vaya a salir fuera del bowl. Batimos hasta que no encontremos grumos en nuestra mezcla. Es una receta muy húmeda. En esta ocasión vamos a decorar nuestra torta. Como una naked cake. O sea, una torta desnuda. Con un chantilly delicioso. Mezclamos, mezclamos. Como les dije anteriormente, que no tenga ningún grumo en la mezcla. Exactamente. Y también como les decía, esta mezcla es muy chévere. Porque no necesitamos de una batidora. Lo podemos hacer completamente a mano. Ya están todos nuestros ingredientes mezclados. Entonces ahora, lo que hacemos es que cogemos un molde. Esta receta es para una torta de 8 porciones. Entonces cogemos nuestro molde. El cual debe estar previamente enharinado y enmantequillado. Y vamos a vertir la mezcla en el molde. La cual debemos llevar al horno por aproximadamente 40 a 45 minutos. El horno debe estar precalentado a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Listo. Ya tenemos entonces nuestra mezcla lista para llevar al horno. Recuerden, 40 a 45 minutos a 375 grados Fahrenheit. Bueno, listo. Ya tenemos nuestra torta de chocolate después de 45 minutos de horneo. Ahora lo que vamos a hacer es a decorarla. Podemos ponerle fruta, podemos ponerle cualquier tipo de crema pastelera, chantilly, lo que quieran. En este caso, nosotros el día de hoy vamos a hacer un doble relleno de crema chantilly. Entonces tenemos aquí nuestra crema. La cual ya tenemos previamente batida. Listo. Bueno, vamos a rellenar. Esto es un truco para partir la torta. Muy fácil. Vamos a hacer una rayita al lado. La idea es que cuando vayamos a juntar las partes que hemos dividido la torta, pues juntemos esta rayita. Con eso, si nos equivocamos o si nos desviamos, pues tenemos la posibilidad de que no nos va a quedar torcida. Vamos a ponerla acá para que no se quede fácil. Entonces, partimos nuestra torta en dos con un cuchillito de sierra. Muy bien. Aquí hacemos otro corte. Exacto. Entonces, cogemos las partes, hacia un ladito. Vamos a poner nuestro relleno. Exacto. Esto también puede ser un ganas de chocolate. Pueden poner Nutella. Pueden poner arequipe. Lo que sea de su agrado. Listo. Puntamos aquí nuestra rayita que hicimos previamente. Luego vamos a hacer el segundo relleno. Muy bien. Exactamente. Recuerden que somos Adalia Cakes, Escuela de Repostería, donde puedes aprender todas estas delicias que estás viendo el día de hoy. Estamos ubicados en Bogotá. Aparecemos en Instagram y en Facebook como Adalia Cakes, Escuela de Repostería. Y nos puedes seguir. Y nos puedes contactar también a los links que aparecen abajo. Exactamente. La idea es que nuestra torta se vea provocativa, se vea deliciosa, que la crema nos dé una apariencia muy, muy provocativa. Y podemos finalizar decorando por encima. Con un poquito de azúcar pulverizada para darle un toque de buen terminado a la torta. Exactamente. También podemos poner fruta, ralladura de fruta. Listo. Alguna mermelada. Listo. Entonces ahora vamos a emplatarla nuevamente. Vamos a hacer el plato. Y ya queda nuestra torta, probablemente deliciosa y provocativa para compartir en familia. Una receta deliciosa. Espero la hayan disfrutado. Gracias por seguir nuestro canal. Recuerden que somos Adalia Cakes, Escuela de Repostería. Los esperamos para que puedan empezar a cumplir sus sueños. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.